Ya tenemos, Reina, a propósito de nuestro invitado. Ayúdame, Abraham, con el invitado Pedro Ángel Martínez. Claro, pues hoy tenemos algo un poquito distinto. Siempre hablamos de hospitales, siempre estamos hablando de brokers, de corredores, de producción. Esta vez vamos a hablar con nuestro amigo, y además de ser nuestro amigo, es el fundador y director del primer diario digital especializado en salud. Señor, en la República Dominicana. Interesante. Él es el señor Pedro Ángel, con quien vamos a estar conversando acerca de ese importante medio y la labor que cumple aquí en la República Dominicana. Bienvenido, Pedro Ángel, a 60 Minutos de Seguro y a mi segmento de Seguro Médico Internacional. Reina y Correa, encantadísimo estar aquí. Yo siempre los programas de la propuesta que hacen aquí. Gracias. Que bueno. Yo no sé, Pedro, pero para mí ese rostro es conocido, pero no es que te he visto en periódicos en televisión, como que hemos compartido. Cuéntanos, cuéntanos esto. Primero háblanos de todas esas notas de salud, o más bien de esas notas médicas que tú haces a través del periódico digital. Sí, bueno, ustedes saben, yo soy periodista, hace muchos años de ejercicio, pasé, estuve un tránsito por los medios, ahí estuve saludando a los colegas que trabajaron conmigo en diferentes medios. Y bueno, hace 21 años, 22 años he estado concentrado en el sector salud, en el mundo de los congresos médicos, los eventos médicos y demás. Y bueno, digamos que en esa cohabitación con todas las marcas y las sociedades médicas y demás, pues me surgió una idea que es hacer un medio especializado en informaciones médicas y farmacéuticas, que ya tiene 13 años, se llama Resumen de Salud. Y es un medio, digamos un multimedio, porque todos los días a la gran audiencia médica y farmacéutica le llega por correo a las 5.30 de la mañana un parte noticioso de 8 informaciones con lo que necesita saber el mundo médico, el mundo farmacéutico, uno, para estar enterado de todo lo que contiene en su sector y dos, para tomar decisiones. Ahí ponemos no solo noticias al día a día, que dengue, que políticas públicas, sino por ejemplo ponemos los eventos que hay en la semana y productos nuevos, equipos novedosos como pasó esta semana que lanzaron, Congreso de Turismo de Salud, que nos metimos de cabeza ahí muy importante esas estadísticas que tú diste. Y bueno, ahí nos fuimos desarrollando y paralelamente Reina y Correa, a través de nuestros servicios profesionales, pues fuimos ayudando a las sociedades médicas a posicionar sus temas especializados. Recuerden que hace 5, 7, 10 años, aquí para todo lo que se hablaba, todo lo que era un tema sanitario, salud, se llamaba el colegio médico. Sí, sí. Llovia, lector virosi, colegio médico, todo colegio, pero ahora no, ahora ya es especializado en pandemia. ¿Quiénes hablaron en pandemia de temas sanitarios? Los neumólogos y los infectólogos. ¿Quiénes están hablando ahora de dengue? Los pediatras, un poco los arrepentirólogos, los médicos internistas. ¿Quiénes hablan de temas oncológicos? En el mes del cáncer de mama, y este que es el mes de la lucha contra el cáncer de próstata en el hombre, los oncólogos, los urologos, en fin, todo ese tiempo duramos unos 10 años trabajando con esas agendas, y bueno, ya eso parte incluso del aporte que uno ha ido haciendo al medio, que sacamos, siempre digo a los médicos, nosotros sacamos de las páginas sociales, de los periódicos, los temas de los congresos médicos, porque antes la sociedad de médica hacía un congreso, tres días, ciencia por un tubo y siete llaves, y buena, y mandaron una nota social a un periódico, a las páginas sociales, tenían que esperar que lo publicaran, ya no, ya ellos per se esos contenidos, ellos mismos ya uno tiene que lo cubrir, te mandan un resumen de los equipos, las novedades y demás que enfrentaron, y más o menos se ha sido el aporte de uno. Y una pregunta, Pedro Ángel, en ese sentido, ustedes como diario digital, especializado en el área de salud, pues cubren esos eventos, y yo pregunto, ¿cuál es la logística que ustedes utilizan para poder tener el acceso y poder dar cobertura a tantas actividades médicas? Porque yo que me desarrollo en esa parte de actividades médicas, sé que aquí en República Dominicana cada día hay un evento médico, cada día hay un congreso, hay un cóctel, hay un lanzamiento, hay algún tipo de evento, porque las sociedades se mantienen muy activas. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuál es la logística que ustedes tienen para poder abarcar a nivel nacional? Bueno, pues de entrada, te digo, Reina, que la logística se maneja desde un alato, entre un platanal, o mirando el sol, y cubierto de neblina, porque quien les habla, se fue hace tres años a ir para el campo. Todo el manejo desde ahí, mientras la sociedad está viva aquí en el distrito, en la metrópoli dominicana, nosotros estamos en un platanal, bebiendo café y echándole arroz a los pajaritos, y toda esa logística parte de ahí. ¿Cómo se maneja esa logística? Efectivamente, en este país se celebran que uno se entere y que le manden de cuatro a seis eventos semanales de todo tipo, estoy hablando de los no oficiales, y entonces nosotros estamos pendientes de esa cobertura, y tenemos todo un equipo que da cobertura. Nosotros tenemos un periodista en la mañana, que cubre todas las incidencias de las actividades de la mañana, pero tenemos otro en la planta, que recibe todo eso para redactar y demás. Tenemos dos en la tarde, que se encargan de cubrir actividades, porque por la naturaleza del nicho, en la tarde que hacen los lanzamientos, las presentaciones de productos, todos nosotros tenemos dos periodistas que van y cubren. Tenemos uno en planta, tenemos una parte de lo que tiene que ver con redes sociales, que desparrama la información, y bueno, a partir de la generación de la información como tal, el procesamiento y la difusión, pues se genera toda una maquinaria que hagan que abre espacio, porque Resumen de Salud, cuya dirección es resumendesalud.net, tiene alianza con una serie de medios nacionales y sectorizados que expanden la información. La información que nosotros publicamos, al otro día, es publicada en el periódico El Día y en el periódico El Nacional, gracias a una alianza de contenido que tenemos, se publica en seis medios especializados de salud y se publica en digitales nacionales de gran alcance, como el de Nubia, como el de Cavada, como el Extra, aspiramos que el nuevo diario se incluye en esa alianza. Y entonces toda una expansión que hay de la información, lo que produce un empate en beneficio de las instituciones de salud, llámese gubernamentales, sociedades médicas y demás, y de las marcas. Eso es importante. Y de las marcas. Por ejemplo, esta semana nosotros tuvimos un lanzamiento de un nuevo equipo, Resonancia Magnética Nuclear, que lanzó cardioimágenes, que está ahí en el sector NACO, y la comunidad médica y los pacientes se enteraron inicialmente, ya posteriormente se verá en otros espacios. A través de nosotros, a las cinco y media de la mañana, toda esa maquinaria mediática, expandió esa información y cosas así. Esa es más o menos la logística. Y Pedro Ángel, ahora que tú hablas de expandir la información, ese diario digital, ¿cuál es la logística de distribución? ¿A quién va dirigido? ¿Quién lo recibe? ¿Quién ve la información que se sirve en ese importante medio? Sí, muy buena información, muy buena puntualización. Porque mira, Reina, como nosotros tenemos mucha experiencia como periodistas, desde el punto inicial, que es un reportero que sale a buscar la calle, a la información. Nosotros fuimos 10 años reporteros de la calle. Y también tenemos experiencia en la administración y la coordinación y toda la logística de un medio de comunicación. Porque quien les habla fue jefe de redacción de medios grandes, como el periódico El Caribe y CDN también. Tenemos el concepto de eso. Entonces, nosotros establecemos una logística que va sobre todo dirigida al siguiente público, en ese tipo de, más o menos en el orden. Va a los médicos. Nosotros tenemos la base de datos más grande del país de médicos, que a las cinco y media de la mañana, como dijo Reina, le mandamos un boletín con ocho informaciones. Va a las instituciones médicas, gubernamentales y no. O sea, el ministro nos lee, Mario Lama nos lee. Y las no gubernamentales, sociedades médicas que reciben ese correo y se los envían a su membresía. Sociedades médicas, gremialistas, colegios médicos y toda la parte técnico profesional que cohabita en el mundo médico, que son las enfermeras, las bioanalistas y una serie de cosas. Ese es el público primordial. Y, obviamente, en ese marco y abrazando toda esa información están los pacientes, que lo ven en los medios de gran audiencia. Reina, si me permite, hablando de médicos y hablando de pacientes, yo que trabajé mucho tiempo en clínica, yo presencié en el año 1980 y pico, presencié una mala práctica de una clínica a un paciente y de ahí vino una demanda. Esa demanda realmente fue, recuerdo que 85-86, 1985-1986. Y la demanda, pues, ya la sentencia salió en el 2001. En el 2001. Entonces, ¿cómo está eso realmente? Porque después de, precisamente del 2001, cuando inicia la ley 87-01, pues entonces iniciaron un regreso de demanda que ya los médicos se cuidan. Antes, ningún médico, prácticamente, tenía una póliza de responsabilidad civil, vamos a estar claros. Sin embargo, después del 2001, la mayoría de los médicos salieron a buscar también que era una exigencia de las ARS, de cualquier proveedor, de cualquier cliente, lo que sea. El hecho de, ¿cómo va eso? Hay muchas demandas de los médicos. Pero, háblanos de eso. Bueno, miren, eso es un mundo que conecta. O sea, me refiero a demanda de pacientes, a médicos por mala práctica. Ese es un mundo que conecta con el mundo del seguro, que es el tema en cuestión de ustedes. El colegio médico estima que hay alrededor de mil médicos demandados. ¿Mil médicos? El colegio médico estima eso. De todas las especialidades, pero las especialidades más demandadas son los cirujanos plásticos y los ginecólogos. Esas son las especialidades demandadas. Después le siguen los ortopedas y ahí también se incluyen algunos que otros dentistas. Ese es el mundo. Entonces, pero solo un 6%, estiman los abogados especialistas en el tema y el colegio médico, solo un 6% de la demanda prospera. Exacto. Llega a culminación del proceso en los tribunales. Como tú acabas de decir, Correa, empezaron en el 86 y terminaron en el 2001. 20 años después, ¿no? O 10, 15 años después. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que los tribunales dominicanos tienen un proceso lentos lentísimo. Entonces, solo el 6% culmina el proceso. Ese es el panorama. Ahora, ¿qué pasa? A partir de la ley que tú estás observando y de todo eso, se ha generado una inquietud por parte de los médicos en establecer, como debe ser, en términos jurídicos, una relación contratual formal con el paciente. Un paciente llega a la consulta y el médico interviniente se toma una serie de previsiones para asentar, impactar y consensuar con el paciente la intervención clínica y quirúrgica que va a ser con el enfermo. En ese sentido, ahí surgen los consentimientos informados, que es un contrato donde usted llega a donde un médico, se va a operar, se va a hacer cualquier cirugía y entonces le pone a firmar donde usted se establece una serie de condiciones en los que también usted aprueba la práctica médica que está haciendo el especialista. Soy usted y es el primer. Pero eso no necesariamente es un resguardo del todo, porque hay muchos pacientes que por encima de eso demandan. Ahora, ¿qué pasa? El tema de las... Me pasa que ese consentimiento, y me perdona, no incluye cuando la compresa se queda dentro del paciente y lo cocen. Sí, pero no lo incluye, pero lo que firma el paciente, que es un contrato, es un aval de la práctica médica, incluye esas cosas. Le dice, yo asumo un riesgo, yo estoy asumiendo el riesgo que tú como doctor puedes incluir. Puede tener una práctica médica, porque dicen los médicos, históricamente, que en la medicina dos y dos no son cuatro. Es como nosotros los periodistas, ustedes los aseguradores. Nosotros los periodistas no tenemos la verdad absoluta. No, claro. Y ustedes los aseguradores venden una póliza, un compromiso de siniest... Sí, es una transferencia de riesgo. Una transferencia de riesgo. Pero hay cosas que escapan de las manos, probablemente. No, yo te vendía a ti que tú estuvieras en carretera, pero tú no estabas en carretera, tú estabas en una loma. Tú tienes toda la razón. Déjame decirte, a propósito de eso, hay corredores demandados. Oye, ahora te estoy diciendo que hay corredores demandados, le van a exigir a los corredores la policía de responsabilidad civil, porque hay corredores demandados, porque hay clientes que se sienten entafados por no haberlo asesorado bien. Sí, sí. Óyeme eso. En esto de la relación médico-paciente. Sí. O sea, eso ahora qué pasa, que ya hay muchos médicos, como bien tú dijiste, que con esa inquietud se han abrazado, se han acercado, para tener una póliza de responsabilidad civil. Es un punto del tema. Sí. Y hay otro tema, que es que hay movimientos a nivel de congreso y de toda índole, y hasta legal, que pretenden penalizar aún más los médicos, criminalizar, esa es la que se usa, la práctica médica, porque los errores médicos que se producen, producto de la práctica médica, están penalizados por las leyes dominicanas. ¿Qué pasa? Que una persona que está fuera de la ley, un delincuente, que mata, mansalve y atraca, está ante la ley, en el mismo equilibrio, de un médico que involuntariamente pudo haber causado un daño al paciente. Claro. O sea, a este le pueden meter 30 años, pero al médico igual, si un buen abogado puede demostrar en el tribunal que actuó deliberadamente, una serie de cosas legales, entonces ahí ese es el otro tema, la criminalización de la práctica médica, porque ahora mismo los médicos han demandado en dos partes, en lo civil, que es dinero, y lo penal, que es prisión. Entonces los médicos están tratando de cubrirse. Ha surgido una serie de compañías, bueno, las aseguradoras tienen eso como responsabilidad civil, pero no están metidas del todo de cabeza en el mundo médico tratando de captarlo. Por ejemplo, un médico llega a la aseguradora y le dice, yo quiero un seguro, ah, míralo, aquí yo lo tengo. Pero ellos no, per se, no están promoviendo. Hay algunas que sí lo están, creo que seguro se absten eso, y me parece que la colonial, valga la mención de marca. Y hay, hay ya… Perdóname, Pedro, lo que pasa es que esa cobertura, vamos a decir, esa póliza, se ha visto, yo que me he manejado desde el lado de aseguradora, te puedo decir que se ve más como un servicio, y de hecho, inclusive, en principio, ahora, para, tú como doctor, ibas a la aseguradora y te exigían que tú tuvieras el seguro de vehículo, otro tipo de seguro en otros ramos, para entonces ofrecerte, como también la fianza, te la otorgan como un beneficio por tú ser asegurado, esas cosas han ido cambiando un poquito, y se van a ir abriendo. Porque es un asunto de riesgo, Reina, es un asunto de riesgo. Pero, como es tan riesgoso, el problema es que deliberadamente cualquier persona no te puede demandar, y déjame decirte, inmediatamente hay una demanda, porque una persona no está conforme, una cosa es la práctica médica, si no es la mala práctica médica, o vamos a llamarlo la práctica médica, sea buena o mala, y otra cosa es la satisfacción del paciente. Un paciente va a un médico cirujano, y no le quedó la barriga como él lo quiere, no le quedó la barriga, digo un paciente porque puede ser hembro o varón, y ya quiere demandar. Entonces, en esa demanda, que posiblemente, como dices tú, posiblemente no prospere, pero ya la compañía aseguradora incurre en gastos, porque tiene que activar el estado de abogado, o porque tiene que buscar un abogado para comenzar a hacer los trámites y comenzar a defender. Y fíjate, eso de la demanda va a traer una serie de cambios, por ejemplo, en Estados Unidos, los médicos que son demandados, Félix y Pedro, los médicos que son demandados, si son sentenciados, los excluyen de las coberturas para dar servicio. ¿Ah, ya no le dan la cobertura? Ya, no, no, ya. ¿Pero no pueden ejercer ya? Bueno, no sé si puedan ejercer, pero no son parte de las redes. Ahora bien, mientras el doctor esté en el proceso y no haya sido sentenciado o encontrado culpable, puede seguir dando los servicios, pero inmediatamente lo excluyen de las redes. Sería bueno, no sé si ustedes tienen el dato, como tú te manejas con hospitales internacionales, hablar de la obligatoriedad de la póliza de responsabilidad civil para los médicos, pero eso lo vamos a hacer después de unos consejos comerciales. Vamos, amables televidentes y televidentes, aquí en 60 Minutos de Seguros, estamos con nuestra querida Reina Díaz y su invitado. Mira, un buen programa de radio, Reina Díaz y su invitado. Hacíamos una pregunta ahorita a propósito del seguro médico o el seguro de responsabilidad civil, que es el seguro de mala práctica, así como le llaman mucho, que no solamente los médicos, vamos a estar claros, porque los médicos pueden incurrir en una mala práctica, pero el seguro de responsabilidad civil lo deben tener todos los profesionales. Eso es correcto. Incluyendo los que hablamos por el micrófono. Los que hablamos por el micrófono debemos tener el seguro. Pero vámonos a los médicos ahora. Perdón, Feli. De hecho, en Estados Unidos y Puerto Rico, los doctores se les requiere lo que le llaman ellos allí impericio. Exactamente. Es obligatorio. Es obligatorio para todo. Entonces, aquí, ¿cuándo llegaremos ahí? Bueno, aquí primero hay que trabajar las modificaciones de la ley y si tenemos cinco años tratando de modificar la ley de seguridad social, imagínense esa. Aquí no es obligatorio. El médico tenga un seguro de responsabilidad civil y es uno de los grandes problemas. Porque aquí hace unos o dos años murió una médico abogada. Aquí hay una asociación de médicos abogados. Una médico abogada que generó mucha atención sobre el tema de las demandas. Ella se llamaba a la doctora Darlene Olivo y ella tenía una fundación. Y yo iba a sus charlas y ella siempre decía que, y lo mostraba con estadística, que las demandas médicas son una industria incluso a nivel global donde ciudadanos procuran obtener dinero de los medios. Eso es un día a día aquí. Hace varias semanas a nosotros nos llamó un cirujano plástico del interior que una influencer lo estaba pidiendo, empezó a darle funda, una supuesta mala práctica por una dominoplastía me parece, y le estaba pidiendo 300 mil pesos para callarse. Eso es un día a día aquí, ¿de acuerdo? Entonces en el caso de que no hay obligatoriedad, pero si ya han surgido empresas especializadas, aparte de las aseguradoras, que se dedican nada más a eso. Y están metidas con las sociedades médicas en los congresos médicos tratando de llegar a acuerdos para que las sociedades médicas, digamos, compren ese seguro como general y se lo den a su membresía. ¿Cuál es el gran impacto de las demandas médicas en dos direcciones? Primero, que puede llegar a un fallo desfavorable en la justicia al final. Y segundo, que eso lo puede impactar en prisión y los financieros. Y segundo, que aquí ya el hecho de que tú salgas a un digital, un medio de comunicación, con una denuncia de demanda médica, ya hay un daño severo en tu reputación que tú debes manejar. Porque para empezar, está en Google y me meto, déjame ver este médico y lo primero que sale ahí, demanda aquello, ¿qué? Entonces, hay dos tipos de daños, que es el que lleva el devenir de la justicia a per se, que es civil, o sea dinero, y penal, o sea prisión, y el que conlleva daños en tu reputación. Pero aquí, como dice Correa, habremos de abocarnos en cualquier momento a que una póliza que cubra sobre demanda médica a los médicos, habrá de ser obligatoria o un compromiso. Porque como pasa en Estados Unidos, Reina ahorita nos está explicando, probablemente no es que en Estados Unidos, en Puerto Rico, nos mencionó Reina, no es que sea obligatoria, es que nadie te permite, centro médico que te contrata, paciente, que tú lo abordes, o que tú trabajes para ellos, si tú no la tienes. Bueno, lo que lo hace es obligatorio, porque tú sin eso no puedes trabajar, es como la licencia para conducir, yo no puedo transitar sin una licencia, porque si me agarran sin licencia, voy a tener problemas. Pero, ¿dónde está el detalle de eso? Señores, la ley 17, 41-17 del 1955, ¿por qué surgió? Que es la ley de seguro obligatorio de vehículos de motor. ¿Por qué surgió? Porque se estropeaban personas, porque se dañaban cosas, se dañaban vehículos, se dañaban casas, se dañaban bienes, y no había una retribución. Si la persona decía, no tengo dinero, eso se quedaba ahí. Y yo no hago nada con que una persona me choque mi vehículo y caiga preso, porque con eso yo no voy a resolver. Yo voy a resolver con que él tenga un seguro que me pague. Por ende, se hace la póliza, o se crea la póliza obligatoria de vehículos de motor. Aquí el seguro, no debe llamarse seguro de ley, pero se llama seguro de ley, porque es una ley tenerlo. Ahora señores, no se comete un daño solamente a través de un vehículo de motor. Se comete un daño, y cuando vaya más grave, tú ejerciendo la medicina, y entonces en ese sentido, debería de ser obligatoria, no solamente, oiganme bien, para proteger al afectado, sino para proteger el patrimonio del médico demandado. Así es. Ustedes saben que la ley, es muy clara, y tiene caminos, procesos, devenires, y apuntarla hacia puntos específicos. Y en ese contexto, hay daños voluntarios e involuntarios. y los médicos, deben abocarse a tener su póliza de responsabilidad civil. Ese es mi llamado. Bueno, señores, nosotros, excelente, yo creo que, deberíamos, debemos un segmento. Debemos tener algo así, porque es que se nos quedó muchas cosas en el aire, se nos quedó el proyecto del periódico físico, se nos quedó el proyecto del calendario de Farmasalud, que vamos a tener que hacer un programa especialmente para promover y dar a conocer esos elementos que son tan importantes en temas de promoción de salud, tanto para los pacientes, para las aseguradoras, para el público en general, señores. Bueno, Pedro Ángel, yo creo que sería muy interesante el que esté dispuesto a regresar aquí a 60 minutos de seguro. ¿Qué te parece? No, yo he encantado con ustedes. Ustedes conocen bien la mecánica de las cosas. Tu nombre de un ducho, de los micrófonos. Es tu casa. Exactamente. Es duro entrevistar a un entrevistador. Bueno, señores, nosotros como siempre vamos a invitar a Pedro Ángel a que se une a nosotros al final, a recomendarle a ustedes a que se aseguren, y vamos a hacer una pausa larga, y a todos ustedes les vamos a decir ¡Asegúrate! ¡Asegúrate!